Lincoln ha renovado su gama de productos recientemente y ahora nos entrega la Aviator. Seguramente tú te acuerdas de Lincoln Aviator, que era básicamente una Explorer, un poco más hecha como tipo Navigator. Ahora lo que pasa es que esta plataforma será la que utilizará también la nueva Explorer y es, sí, un modelo también muy inspirado en Navigator y creo que queda bastante bien con la nueva filosofía de Lincoln. El tema de lujo y todo eso te lo quieren traer de una forma diferente, entonces para eso vamos a manejar esta que es la Lincoln Aviator. Soy Alonso Maldonado, bienvenidos a Interauto. Gracias por ver el video. Vamos a conocer ahora Lincoln Aviator, vamos al recorrido y ahora Dani es el que nos va a acompañar. Entonces, Dani, empezamos por el frente. Tenemos una parrilla con el diseño ya nuevo de Lincoln, que de hecho el logo, por ejemplo, prende en la noche. No soy tan fan, pero el logotipo de Lincoln tiene un contorno que prende. Cuando vamos pasando a los costados, ves las luces que son LED, es LED, se llama Lincoln Pixel, una cosa así, porque tiene una cantidad impresionante de píxeles que mejoran la iluminación. Ahí se alcanza a ver con el sol algunos rayones que ya le dieron los compañeros de la prensa. Incluso alguien aquí se puso a divertir y le dio como, se puso a jugar gato o algo así. Pero, bueno, vamos pasando a los costados. Están los rines de un diseño tipo turbina, que de hecho Lincoln Aviator está inspirada en la aviación. Entonces, los rines tipo turbina son por esa razón. Y nos regresamos un poquito, quiero que veas, Dani, el nombre de Aviator, que este es el Fender Batch, que así le llama Lincoln, que todos sus productos lo van a tener a los costados. Y cuando vamos dando un poquito más la vuelta, se alcanza a ver las formas de la carrocería, se alcanzan a ver todas estas líneas que contrastan la parte baja con el acabado cromado. Y aquí vamos a tener que esquivar un árbol para pasar a la parte trasera, así es que ahorita venimos. Ya estamos aquí en la parte trasera y lo que vamos a ver es una línea que atraviesa toda la parte horizontal. De hecho, voy a ver si alcanza a prender ahorita que... Ah, no prende. Pero bueno, esta línea... Ah, sí, ya prendió. Tiene iluminación LED, ahí se alcanza a ver un poco que ya enciende. Se ve muy bien, me recuerda mucho a esos Lincoln que precisamente te entregaban lujo y que era lo que la marca representaba. Para abrir la cajuela, tú tienes un botón aquí, lo aprietas, es obviamente apertura eléctrica y tiene un buen espacio para maletas, incluso detrás de la tercera fila tienes también tu cortinilla para ocultar los objetos. Aquí se alcanza a ver algunos de las cámaras, etc. Levantas, hay más espacio para guardar objetos, o sea que por espacio no te preocupes. Y algo interesante, Dani, siquiera nos metemos un poquito más, cuidado con la cabeza. Estos botones son para las filas... para recorrer las filas traseras. Ahí, por ejemplo, se ve que se baja de forma eléctrica. Y lo puedes hacer con las dos o con... bueno, pues con una sola. Con el mismo botón se levanta. Entonces tú ya no tienes que hacer nada, más que levantar la cabecera con tu mano y listo. Y ahora vamos a conocer el interior de esta Lincoln Aviator para que vean todo el lujo que nos ofrece. Ya estamos a bordo del Lincoln Aviator. Y se fijan, es un interior silencioso. Prácticamente no hay ruidos. El botón de encendido y la voy a encender está en la parte superior, a un lado de la pantalla. Y se fijan, automáticamente el volante y el asiento del conductor se acomodan. Esos sonidos fueron desarrollados por la Orquesta Sinfónica de Detroit. Entonces no son los típicos sonidos de cualquier coche, sino desarrollados por una orquesta. Voy a empezar por el cuadro de instrumentos. Es una pantalla digital que te brinda mucha información, ¿no? Información de viaje, velocímetro, tacómetro, el tema de la autonomía. Y tiene un Head-Up Display que ustedes no lo pueden ver en la cámara, pero es un Head-Up Display enorme. De hecho es prácticamente, tú los ves y se ve prácticamente el mismo tamaño del cuadro de instrumentos y te brinda muchísima información. Y el volante obviamente viene forrado en piel y tiene cosas muy interesantes el volante. En este lado tiene el botón para el asistente de voz. O sea, tú aquí lo aprietas y ya puedes dar órdenes por voz. Y en la parte baja tienen, si se fijan, los elementos de, por ejemplo, para el volumen, etc. Pero si yo aprieto este botón, en la parte de abajo del volante, se fijan, se prenden los botones, se iluminan más bien estos botones, que yo pensé que eran táctiles, pero no. Están en la parte de atrás los comandos, pero se iluminan. Y es cuando tú enciendes el control crucero. Aquí te da como la... ahí está desactivado. Y aquí ya se activa para que tú lo puedas controlar con tus manos. De este lado tienes los controles para la computadora de viaje, etc. O sea, es lo tradicional. Lo que está padre, la verdad es que está muy chido, es que se apaguen y se prenden. Yo pensé que eran botones táctiles, pero no. Hubiera estado igual padre que fueran táctiles, aunque entiendo que por seguridad tal vez no era lo ideal. Si pasamos un poco a la pantalla, tenemos una gran pantalla con el sistema Sync 3, con Android Auto, Apple CarPlay y que también tiene diferentes aplicaciones, por ejemplo, ajustes. Y tiene algo que, a ver si no tronamos el micrófono, pero tú lo pones aquí en reproducir Rebel Experience. Le voy a subir un poquito, van a escuchar el radio. Ahí está. Y ponemos reproducir Rebel Experience. Eso está muy mamalón, como dicen por ahí. Es toda una experiencia que te brinda. Te quiere mostrar el tamaño del sistema de sonido que tiene que estar firmado por Rebel. Y bueno, tienes también las cámaras de estacionamiento. Aparte de todos los sistemas de seguridad, ¿no? Piloto automático, mantenimiento de carril. O sea, tienes toda esta información. Y aquí, por ejemplo, puedes desactivar o activar el Start and Stop. Cámara está de este lado. Y se fijan, tiene una gran nitidez. Cámara frontal, trasera. Aquí puedes hacer un switch, me imagino. Sí, ahí está el switch. Ah, que no sé qué hizo. Ah, te ponen color negro. No. ¿Quién sabe qué es lo que hace este switch? Ah, ya. Es el asistente del radar. Perdón. A ver. Si ponemos aquí, acá está lo que yo quería mostrarles. Como las cámaras. Se fijan. Esta, por ejemplo, es vista 180 para salidas de estacionamiento. Si te fijas, aquí tú puedes ver si viene alguien cruzando o no. Y bueno, pues es lo que te entrega, ¿no? Cámara 360. Delantera. Bueno, todo lo que tú quieras, ¿no? De cámaras. Regresamos al menú principal. Y listo. Cuando bajamos un poco, nos encontramos con el sistema de la transmisión tipo piano, que está en la parte baja de la pantalla. Tú aquí tienes, en lugar de palanca de velocidades, tú aquí puedes meter reversa, neutral o drive. Y es como si fuera un tipo piano. Me gusta el tacto y te acostumbras, la verdad, muy fácil. Bajamos un poco más y tiene los controles tradicionales, tanto del sistema de audio como de climatización. Puedes controlar el menú trasero, etc. Algo que me llamó la atención es que aquí no tienes un botón de off. O sea, yo lo quise apagar y no hay un botón de off. Lo que tienes que hacer es apretar menú y en la pantalla principal, aquí te da opciones. Y te da la posibilidad de apagarlo o de controlar hacia dónde lo quieres mandar. O sea, a mí me hubiera encantado que hubiera un botón de off. No lo tiene, pero bueno. Y aquí en la parte, aquí voy a pedir a Dani, este botón es el que controla los modos de manejo. Tú lo giras hacia donde tú quieras y te da los diferentes modos de manejo que aparecen en la pantalla principal. Tienes para colocar objetos, un buen espacio, tu puerto cable USB y en general muy buenos materiales. Si damos la vuelta un poco hacia el lado derecho vas a ver que tienes un diseño muy bonito, una muy buena combinación de colores. En la puerta están los controles para el asiento del pasajero y la bocina, control de seguros, etc. Y también el botón con el que tú abres la puerta. Entonces, a través de ese botón que se ve ahí en la parte blanca, ahí es donde tú abres la puerta. Y algo muy interesante, generalmente estamos acostumbrados a que cuando ponen los seguros se escucha el tac, tac. Y aquí no, como es magnético, no se escucha nada. Ahí ya los quité, los puse y solo se ve que se enciende el testigo. Pero no se escucha absolutamente nada. Y ahora vamos a conocer la parte trasera. En la parte trasera tenemos esta pantalla que es algo que a mí me gusta. O sea, puedes incluso tener ajustes de asientos, ¿no? Ventilación, calefacción, tienes tu botón de home, clima. El clima trasero lo puedes controlar desde aquí. Audio incluso puedes controlar porque también te puedes, si tú eres el jefe y vas atrás, lo puedes controlar. Y algunos ajustes, ¿no? Como la pantalla, que quieres que haga si está en reposo. Puedes controlar aquí el brillo. Sabes que está muy fresa. Tú salías de aire acondicionado en la parte baja, ¿no? Se controlan. Y tienes una vista al tablero principal bastante padre. Tú, por ejemplo, tienes en la parte superior iluminación, iluminación LED. Que, bueno, puedes encontrar desde aquí tus jaladeras que son suaves. Y, bueno, en general un muy buen espacio interior. Si se fijan, yo tengo, me queda muy buen espacio en mis piernas. Y algo que se me estaba olvidando, a ver si sale por la luz, porque hay muy poca. Pero tienes dos puertos, bueno, un puerto USB, puerto C. Y acá un auxiliar como el LED. Es un toma de corriente normal en la que puedes conectar, por ejemplo, tu laptop y trabajar. Y, pues, es un poco lo que tienes en la parte trasera. Y ahorita vamos a hacer las tomas para que vean los asientos. Y, sobre todo, también cómo te subes a la parte trasera. Y, bueno, como se puede ver, el espacio trasero es abundante. No tienes muy buenos acabados, tienes piel, etc. Tienes un descansabrazo central con portavasos, que ya ahí dejé. Y, cuando nos metemos un poquito, nos vamos a dar cuenta. Si tú quieres pasar a las filas traseras, generalmente es muy complicado. En el caso de aviator, solo apretas este botón. Este botón. Y listo. Se hace para adelante. Y ya tú tienes acceso a la tercera fila de asientos, que no es precisamente la más amplia. Pero creo que adultos, sobre todo en ciudad, no van a tener tanto problema. En viajes largos puede que sí se complique un poco. Pero tienes la ventaja de que en la banca, esta también es ajustable. O sea, por ejemplo, ahí le quitas, obviamente, espacio al de en medio. Pero le das más espacio al pasajero trasero. Y lo puedes ajustar de acuerdo al tamaño de las personas que viajen en la pared trasera de aviator. Y algo padre también es aquí. Este es el botón con el que tú abres las puertas. Y también en la pared trasera lo tienes. Y si ustedes se lo preguntan, oye, ¿y si algo pasa? O sea, como no es un control manual, la puerta del conductor tiene un botón como de emergencia, por así decirlo. O una palanca de emergencia para abrir la puerta en caso de accidente. El 5 Naviator utiliza una nueva plataforma que privilegia la tracción trasera o puede llevar tracción integral. Esto quiere decir que está enfocado a una sensación de manejo mucho más diferente a lo que conocíamos antes. Y es, de hecho, un guiño a aquella gente que ya está harto de esos SUVs tradicionales que son cajas con ruedas, ¿no? Dice, ok, necesitas tres filas de asiento, necesitas espacio, pero también te gusta manejar. Pues vamos a hacer ahí un esfuerzo, ¿no? O un cambio y te vamos a entregar una plataforma diferente, ¿no? Es una plataforma que se siente sólida, se siente con muy buena plomo. Aviator se siente con muy buena plomo en ciudad. Y filtra muy bien el tema de baches. De hecho, es como si no pasara nada cuando pasas un bache, nada más escucha que suena por dentro el golpe de los plásticos, etc. Pero la calidad de marcha, como pueden ver, es muy agradable ahorita. Silenciosa, solo se escucha el rodar de los neumáticos. Y, en general, está enfocado a lujo. Cuando tú lo comparas, o cuando tú dices, ok, lo voy a comparar con un alemán, que es lo que todo mundo hace, ¿no? Empieza a comparar con las marcas alemanas. Te das cuenta que tiene un enfoque diferente. Te das cuenta que Lincoln tiene ya una visión diferente de lujo. O sea, ya no quiere competir como, por ejemplo, Cadillac sí ha querido competir con las alemanas. Y dices, no, yo soy diferente. O sea, sí te voy a dar un buen aplomo, sí te voy a dar un muy buen manejo. Pero te quiero dar más comodidad. Te quiero chiquear. Te quiero tomar así como en mis brazos. Y enseñarte lo que es el lujo, ¿no? Lo que es una visión del lujo norteamericano. Y eso es lo que quiere hacer Lincoln y Aviator. Como lo hace ya Navigator, por ejemplo. Como lo hizo con la renovación de Nautilus. Quiere ir hacia ese lujo. Hay gente a la que no le gusta. Hay gente que quiere deportividad. Y quiere, es el típico, oye, ¿y si jala? Si tú eres ese tipo de personas que lo primero que preguntas de un coche es, oye, ¿y si jala? Probablemente Lincoln no es para ti. Probablemente es para ti una marca, o sea, un Mustang, ¿no? O sea, comprete un Mustang, ¿no? O sea, si tú eres de los que hizo, oye, y es agradable, está equipada, es cómoda. Entonces ahí Lincoln empieza a ser un guiño hacia ti. Y realmente empieza a hacer sentido mucho de la filosofía de la marca. Tienes un motor V6 EcoBoost Turbo de 400 caballos de potencia con una caja automática de 10 cambios. Esta caja ya la conocemos en otros modelos de la marca, por ejemplo, de Ford. También la comparte con Lobo y con Mustang precisamente, pero con una configuración diferente. De hecho, y precisamente gracias a que Lincoln está más enfocado a la comodidad, le ha sentido un poquito más lenta. También es un coche mucho más pesado. Le ha sentido un poco más lento los cambios de la camioneta, pero en cuanto lo hace, el motor entrega toda su potencia. Ahorita voy a 57, 58 km por hora. Recorrido el pedal a media velocidad, a medio recorrido, perdón. Y ahí está, ¿no? Ya hizo el cambio. Y ahí está la potencia de los 400 caballos. Cuando tú tienes un turbo así, tienes que aprender a dosificar un poco tu aceleración, ¿no? Cómo aceleras. Y haciendo eso, controlando eso, es una camioneta bastante ágil. Obviamente el rendimiento de combustible, eso tú nada más vas viendo cómo baja la autonomía. Porque sí, sí es gastona. Yo creo que en ciudad te está dando 6, 7 km por litro. Que, bueno, a ver, lo primero que dices, 6 km por litro, no manches. Sí, bueno, es una camioneta de 3 filas de asientos, 400 caballos, con mucho equipo. O sea, no es un híbrido, pues. Entonces, repetimos el ejercicio. Va a 64, el recorrido del pedal a medio acelerador. Ahí está. Entra. Y empieza a acelerar. Y ya llega a los 100 km por hora en cosa de nada, ¿no? Aunque esto, por ejemplo, en ciudad de repente, si tú dices, ah, un pequeño spot, sí se tarda un poquito en hacer el cambio y el empuje. Tiene los modos de manejo, que los controlas aquí y puedes ponerle un modo de manejo más deportivo. Y, bueno, pues, obviamente las condiciones o la respuesta va a mejorar. Se llama emoción. Es receptivo y cautivador. Así se llama el modo de manejo. Y, bueno, sí responde un poco más rápido y con más fuerza. Si te vas al modo de manejo más tranquilo, se llama moderado, que es conducción eficiente. Tienes normal, que es fluido y equilibrado. Tienes, oh, ya no vi, resbaladizo, que ahorita deja... Ah, es que el volante me tapa lo que dice la pantalla. Ahí está. Ya veo de nuevo. Es resbaladizo, que es para superficies resbaladizas con hielo o grava suelta. O puedes ponerlo en modo de condición extrema, que es nieve profunda, lodo o arena. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco modos de manejo. Vamos a dejarlo en el eficiente. Ahí está. Modo eficiente, que es el moderado, que es conducción eficiente. Cambia incluso el cuadro de instrumentos. La aguja se pone en color verde, para recordarte que estás manejando eficientemente. Y, en general, pues bueno, es lo que se encuentra. Es una camioneta agradable. Sistemas de seguridad avanzados, como el Copilot 360 Plus, que tiene frenado automático de emergencia, control cruzado adaptativo, asistente de cambio involuntario de carril, alerta de tráfico cruzado. Algo interesante, por ejemplo, el monitor de punto ciego que prenden en el retrovisor. También, si tienes un coche, en el Head-Up Display te aparece una señal de alerta, de que tienes un coche en cualquiera de los puntos ciegos. Eso me ha gustado mucho. Y el Head-Up Display es maravilloso. O sea, es maravilloso, te entrega mucha información. Es realmente como del futuro. Algo que es interesante, por ejemplo, el sistema del Copilot 360 Plus tiene Stop & Go, que ahorita les voy a poner un video precisamente en el tráfico de cómo funciona. Hola, amigos. Oigan, antes de que me regañen, porque voy manejando y grabando. Tengo que manejar y grabar. Voy con el sistema de Copilot 360, con el sistema Stop & Go. Se fijan, está lleno de tráfico. Yo tengo mi pie totalmente doblado. No está haciendo nada. No se alcanza a ver. Y solito te va guiando en el tráfico. Incluso se puede detener este sistema que tiene el Lincoln Aviator. Yo no he hecho nada. Y alcanzan a ver que va bajando la velocidad. 15, 16, 14. Acelera solito. Ven mi pie. No hago absolutamente nada. Y es parte de estos sistemas que te ayudan en el tráfico. Que, híjole, de verdad, en esta situación de tráfico denso, se agradece muchísimo. Bueno, después de este pequeño video que graba en el tráfico, en general es eso, ¿no? Lincoln va por ahí. Si tú quieres más potencia, por ejemplo, tienes que ir, por ejemplo, a una Q7, ¿no? Pero la más equipada de casi dos millones de pesos. Y entiendo que hay gente que dice, ay, mejor una Q7. Por ejemplo, la Q7 actual, me parece menos lujosa y menos, es menos potente, es menos lujosa, es menos glam de lo que te entrega esta Aviator. O sea, sí, es Audi, lo que tú quieras, pero no es tan lujosa. O sea, finalmente no tiene este lujo tan cálido. Una Volvo XC90, me parece que en términos de lujo, es una filosofía similar. Podría ser competencia, aunque no tiene tantos detalles como de buen gusto, como sí lo tiene Aviator. Si te vas a X7, puedes encontrar, sí, más detalles de lujo, puedes encontrar más potencia y todo. El tema es que tienes que pagar mucho más por ellos. Entonces, empieza a ser una opción como intermedia, entre lujo, potencia, etc. Y, bueno, es lo que tienes. Lo que sí es que, por ejemplo, he notado algo de ruiditos interiores, sobre todo en caminos en mal estado, propio de tanto plástico, tanto equipo, tanta piel, tanta madera. O sea, tiene tantas cosas que, pues sí, de repente algo por ahí le suena, pero solo en caminos en mal estado. Fuera de eso, si se fijan, es totalmente silenciosa. Esta Aviator me ha gustado, me ha gustado el manejo, me ha gustado el tema de todo lo de tecnología. Ojalá tuviéramos mejor rendimiento, pero bueno, pues no todo se puede. No te vas a perder la vida. 60 caballos menos. Si tú quieres algo equivalente a esta Lincoln Aviator en BMW, tienes que ir a 1.900.000 pesos. Entonces, si lo pones ya en perspectiva, para quien dice, oye, es que está muy cara, sí, no nos alcanza, a mí difícilmente me va a alcanzar en algún momento en la vida, para una de esas. Pero, si lo pones en perspectiva con las alemanas, tienes más equipo, más potencia, mucho lujo, mucha comodidad, por menos dinero. Es lo que está haciendo Lincoln, está haciendo una mejor relación valor-precio en el mundo de los ricos. En el mundo de los mortales, pues sigue siendo algo caro, pero hay que ver un poquito, como dicen por ahí, la fotografía completa, y sigue siendo una marca que te ofrece mejor relación valor-precio que las alemanas. Entiendo que no tiene el factor farol del logotipo de BMW o de audio, lo que sea, pero es una compra, desde mi punto de vista, mucho más inteligente. Hay aras de mejora, sí, hay aras de mejora, como algunos ruiditos interiores, por ejemplo, algunos plásticos que me gustaría que fueran mejores, o simplemente la llave. Es la llave de un Ford Fusion o de una Lobo, pero con el logotipo de Lincoln, y eso es algo que yo he criticado mucho, por ejemplo, en Infinity con Nissan. Es la misma llave de un Versa. Creo que mi deber es ahora criticar lo mismo, en Lincoln. Me gusta la camioneta, me encanta, pero por favor pongan la llave que sea digna de ella, y que sea digna de un Lincoln. Soy Alonso Maldonado, suscríbete a mi canal, mándame tus mensajes, nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Gracias!